¿Cuál es la diferencia entre Linares y Gómez? Yo lo dije anteriormente, antes de debutar, que esta liga no es fácil de jugar, aquí hay muchos veteranos, muchos pisos con muchos futuros y muchos futuros de grandes ligas, así que de verdad que disfrutar, eso es lo más importante y tratar de llevarme esta bonita memoria y experiencia, una cosa que siempre había soñado hacer y gracias a Dios que tuve la oportunidad de hacerlo y seguirlo haciendo. ¿Estuviste haciendo, practicando durante los días que estuviste fuera del equipo? Claro que sí, uno tiene que mantenerse firme y haciendo su gimnasio y bateando y haciendo la rutina y preparatoria, cosa que aunque yo tenía mucho compromiso, pero siempre saqué la oportunidad de practicar y entrenar, porque yo sabía que tenía que estar al 100% desde que llegue y debutar, y no debutar, pero activarme en el día de hoy. ¿Cuál es el cojo que le hiciste hacia tercera, que te vimos relajando con Melty Cabrera? No, como te digo, yo juego la pelota fuerte, esto es una bendición que Dios me ha dado y yo no cojo este juego de relajo, recuérdate que hay muchos muchachos jóvenes ahí que me están mirando y están viendo como yo estoy caminando, como yo estoy jugando el béisbol y para ello yo soy un ejemplo, así que jugar la pelota como siempre la he jugado, porque yo estoy jugando aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, donde quiera que juegue, siempre ha reportado este deporte y esta bendición que Dios me ha dado. Antes de irte, tu opinión, hacia la boleta, el Salón de la Fama 2022, David Ortiz y Alex Rodríguez, dos dominicanos que están por primera vez en la boleta. Bueno, los numeritos hablan así solos, así que además miren los numeritos. ¿Cómo evalúa el recibimiento de la fanaticada dominicana? No tanto como en San Luis, pero ¿cómo evalúa ese recibimiento aquí en Dominicana? Excelente, manito, tú sabes que esto son cosas que la fanaticada tenía en hambre de ver, Álvaro Pujol, claro que se tomó 20 años para yo llegar aquí, pero al final yo no me llevo de lo crítico, que dicen, ah, está esperando ahora 20 años, porque hasta, oye, este fue el momento que Dios me eligió y el momento que Él me dio la oportunidad, así que yo sé que uno o dos críticos, hay millones que están súper contentos que estoy aquí jugando en el país, y al final, oye, yo no me llevo de lo que digan la gente, lo importante es la memoria que yo quiero tener y la experiencia, y esa es la cosa que yo valoro mucho, así que de verdad súper contento y, nada, seguí echando para adelante. Para él es para el deporte. Banco Reservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida. Banco Reservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos.